Por primera vez yo creí que alguien de mías se había enamorado Pero ese cabrón se salió con la suya y con mi corazón ahogado Ahora se pasa quejando, diciendo que todas somos iguales Pero esto es solo tu culpa, culpa tuya y de tus falsedades Uno conmigo jugó y ahora con todo voy a jugar Con esas cosas del amor yo ya no vuelvo a tropezar Uno conmigo jugó y ahora con todo voy a jugar Pues ya no se trata de amor, solo se trata de vacilar Lo siento cupido, perdiste el trabajo, pues al amor ya le he dado pa' abajo Digo que los amo y que son los mejores y después lo pongo con todas las ilusiones Esto es así, me gusta ser maldita, no te confío que tenga cara y santita Tengo siete que me caen de visita, me traen rosas y al minuto se marchitan Evítate el romance, porque lo curto hace que me canse Soy alérgica a lo serio, por eso no me tomo nada en serio No coja remordimiento, no, pero es que no tengo sentimiento Si te digo que te amo miento, no te creas lo que digo que no es cierto Uno conmigo jugó y ahora con todo voy a jugar Con esas cosas del amor, yo ya no vuelvo a tropezar Uno conmigo jugó y ahora con todo voy a jugar Pues ya no se trata de amor, solo se trata de vacilar Por eso a mí no se confía, soy de habla de noche y ángel de día Hasta el mamacho yo hice llorar, porque con los sentimientos yo decidí jugar Siempre voy un paso adelante, antes que me las hagan, se las hago antes Porque ahora soy la que ya no se deja Ningún mal nacido me va a ver la cara y pendeja Según te ahora yo soy la mala, porque no dices la verdad Y que tú quien lo hizo primero y con la misma moneda Yo te fui a pagar, yo no estoy para amores de meses Y mucho menos para estupideces El odio por ti siempre crece Chocolates y roces lo que me aborrece Uno conmigo jugó y ahora con todo voy a jugar Con esas cosas del amor, yo ya no vuelvo a tropezar Uno conmigo jugó y ahora con todo voy a jugar